Yo te pillo ahora, chaval. Los conos son mi vida. La bala al revés, así. Ya para allá. Te ha pillado. Y encima me ha dado el foco. Ahora está, joder. Vamos a ver con párrafos, tío. Te das la vuelta. Las tinajas sobre una letra. Aquí estamos haciendo. Solo miras ahí. Eh? Solo miras. Eh? No anda, te do like. Eh, eh. Tuna, 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 tuna. Deja. Esawy. Bueno. pragmaticmente. Policbab. Policbab. Yaku. Parque es autó처�aknado. ¿Ves? Ahora ha ido bien. Y si le pisas un poco más, más algo. ¿Pero qué? Si te frenas, tío. Cuidado, voy a ver, no te lo me pongas. Todo ya en medio. ¿Vas o y tú? ¡¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!